Mándese a revisar amigo Si Juan Estoy gritando Ok Ok Así es, todo está documentado amigo Es el término adecuado ¿Dónde está la zona? Estamos fuera de la zona Ojalá Ok Buenas tardes ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Qué ha habido? ¿Qué milagro? Aquí mira Recordando momentos de mi infancia Ya nada más porque tiene un perro, ¿no? Está bien, está bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estaba viendo toda madre ¿En qué sentido? Está fresco Como que el bar Se piensa Así es Creo que viene la zona amigo Entonces Si efectivamente viene la zona Hay que movilizarse, ¿no? No No mames, güey ¿De dónde? Los volteé a ver dónde Aquí, aquí están en el asillo, güey Ahí vienen por mí Ahí vienen enfrente de ti ¿Qué tal? No, güey No, güey Los escucho Es que Le digo al careco Que no se escucha ni madre Esta madre o este juego, güey Aquí están todavía Van a tirar un C4 Ah, no Es una bomba, sí ¿Cómo, güey? ¿Cómo, güey? ¿En tu headset? Sí, güey Casi no la escucho, güey Casi no la escucho, güey Ahorita la dudé Ahí van por ti los dos Van por... ¿Creen que estás donde estabas ahorita, eh? Sí ¿Creen que estabas donde estabas hace rato, güey? ¿Creen que estás ahí, güey? Y... A lo mejor no me han visto Sí, te siguen buscando ahí atrás, güey Si vienes por mí Si me alcanzas porque vato Si te siguen buscando ahí atrás, güey Sí, pero... Ya se fueron hacia la zona, güey O sea, hacia... Sí Sí, ya vi Tengo que vernos en chinga, amigo Sí, güey Vete, vete Yo me acuerdo a volar a hacer canso Lo bueno que traigo esta madre, güey Ya estoy planeando Ruta... Más cercana Cuando el inhibidor se chinga, ya no vuelve a cargar, o sea, ya no vuelve a funcionar ¿Cuándo qué? El inhibidor ya se acabó El inhibidor ya se acabó Ah, no, ya se acabó, amigo Cuando... Ok Cuando se acaba, se acaba, amigo Ok, amigo No... 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 Ya empezó a avanzar la zona de nuevo, amigo Uy está el tiro bien macizo allá amigo Si 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 Aquí gente enfrente de nosotros no Van subiendo el cerro en 15 Si si pero están pegando un tiro entre ellos Si man Ahí está arriba el vato Si dispararle No 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 espérate Yo no tengo ángulo Tengo toda la pista por llegar a la zona Si no Ahí están enfrente dos no El Si pues arriba el cerrito Si No ven hacia atrás No han visto hacia atrás Así que Ajá Espérese amigo Espérese amigo Estoy viendo porque Si pero no creo que aquí sea tanto ruido amigo Ya que hasta que voy a llegar Para ponerme una Una cubita De mover la zona Vamos a ir tan muchacha de De aplicárselo a estos vatos No No se quiera por la concha amigo Ahí está un vato tirado wey Se va a morir Bueno no Vente 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 vaya Su compad � experimenting Aguanta 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 Aguant Enfrente de la esquina, enfrente de la esquina de mí, justo enfrente de mí. Lado izquierdo. Ya lo vi. Le va a caer un silazo. No, 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 no. De dónde? Ah, del lado izquierdo, otros dos. Muerto, mi compa. ¡A la bestia! ¿Dónde están? Ven de lado izquierdo. Aquí viene enfrente de mí, güey. Ahí viene enojándome. Te lo vas a tocar de frente. Ya los vi de la izquierda, güey. Oigo pasos atrás de mí, güey. Ahí está la otra de ti, güey. Ahí está la otra de ti. Ahí está tu izquierda. Ahí está la otra. Muertos a la de este, güey. Pero la zona me va a hacer leña Agarra unos Axa ahí, ¿verdad? No, no hay botiquines Este tiene uno Perro, tírenlo Tírenlo A la vista no sé si No la he visto, ¿por dónde está? Esta es la más corta Va a terminar de cerrar Va a empezar a chingar de volada Mira Mira Papu Uy No, mi compa No, a ti no es A ti no es, güey Sube por la piedra Te lo vas a encontrar Sí, pero la zona está muy O sea, quedan 30 segundos Debería correr a la zona En lugar de la caída de la muerte Bueno, mira, ahí están El pechito te van a poner El guard móvil está madre ¿Quién me vio? No, amigo, la otra La otra arma, amigo No, con esto le hubiera hecho leña, amigo No, pero Lo que diga la zona Nada Nada. Arriba. Ay, ay, ay. Ah, ok, ok. ¿Cuánto le quedó al vato? Ya murió el vato, güey. El que me mató ya murió, güey. Sí, güey. A la pura maldad hizo, güey. Y ya quedaban cinco, güey. Ahí se le hubiera agarrado a Vichy en el terreno abierto. Le hubiera hecho leña. Me hubieran quedado tres. Bueno, bye.